Hola, soy ObiJuan. Este es el videoblog del 19 de marzo del 2015 y os voy a hablar sobre el nuevo OpenSCAD que se acaba de liberar este mismo mes, el día 10 de marzo, y es la versión 2015.03 que trae cosas interesantes. Aquí en la web de OpenSCAD os podéis bajar la última versión, todavía no está disponible en los repositorios de Ubuntu, así que da igual el sistema operativo que tengáis, Macintosh, Windows, os venís aquí y os la podéis bajar. Os voy a enseñar algunas de las cosas nuevas que tiene. Vamos a lanzarlo, el OpenSCAD, aquí desde la consola, y lo primero que vemos es que nos aparece una pantalla de bienvenida, que es opcional, la podemos deshabilitar, donde nos permite crear un documento nuevo o abrir algunos de los ya existentes y acceder a la ayuda. Vamos a crear uno nuevo. Este es el nuevo aspecto que tiene el OpenSCAD. Vemos que hay botones nuevos, iconos nuevos, pero el funcionamiento sigue siendo más o menos el mismo. Vamos a crear un cubo HolaMundo para que podáis ver las nuevas cosas que tiene. Un cubo de un centímetro. Para renderizarlo, como siempre, le damos al F5, pero también le podemos dar ahora a este botón de aquí, al de Preview. Y aquí nos sale el cubo. Vemos que los ejes tienen unas reglas que son de un centímetro y aquí podemos ver también los milímetros. Esto lo podemos activar o desactivar. Con esto los ejes y con esto las reglas. Vemos que podemos ponerlo en modo perspectiva o en modo isométrico, como queramos. También directamente aquí podemos cambiar a todas las vistas, la superior, la inferior. Los movimientos son los mismos que siempre. Dejamos apretado el botón izquierdo y moviendo el ratón podemos cambiar las vistas. Y hay un botón que me gusta mucho, que es este de aquí, que es el que me centra. Yo puedo tener la vista por ahí, le doy aquí y se me centra. Esto es bastante cómodo. Bueno, vamos a ver qué cosas nuevas trae. Vamos a abrir un fichero nuevo. Por ejemplo, este. Una cosa muy interesante que trae ahora OpenSCAD es que ya te permite crear texto en 3D integrado. Antes lo hacíamos con bibliotecas, cargábamos unas bibliotecas, pero ahora está ya integrado en la propia herramienta. Y la palabra clave es TEXT. Luego le pasamos el texto, el tamaño de las fuentes, si lo queremos alinear en el centro o donde lo queremos poner, y el tipo de fuente. Y este tipo de fuente hay que ponerle el nombre y para saber las fuentes que tenemos instaladas en nuestro sistema, nos vamos aquí a la ayuda, le damos al Font List y nos salen todos los nombres de las letras, de las fuentes que nos ha detectado en nuestro sistema. Ponemos aquí el nombre y ponemos luego la resolución. Aquí, por ejemplo, si ahora le cambiamos, voy a quitar los ejes para verlo mejor. Si le cambiamos aquí el tamaño, quiero que en vez de ser de 50, 40, pues aquí nos sale el texto más pequeñito. Esto es muy cómodo porque ahora nos va a permitir meter textos en todos nuestros diseños de una manera muy rápida. Otra cosa nueva que trae el OpenSCAD son las listas por comprensión. Y es que se ha hecho un esfuerzo muy grande ahora en OpenSCAD para poder trabajar en dos dimensiones, de manera que podamos hacer objetos en dos dimensiones paramétricos y luego los extruimos. Un ejemplo es esto, que esta es la lista por compresión, que es lo que nos permite crear aquí en una sola línea y de forma muy compacta todos los vértices de este polígono. Aquí tengo creado solo 5, del 0 al 4, pero podemos crear el número que queramos. Esta lista la estoy imprimiendo para que veáis qué aspecto tiene y veis que se crea una lista de los vértices. Son 1, 2, 3, 4 y 5 y cada vértice tiene dos componentes, la X y la Y. Y luego llamando a la palabra clave al comando polígono, pues nos crea el polígono en 2D, que luego habría que extruirlo. Pero al darle al F5 nos aparece así, pero esto luego con el Linear Extrude, pues lo podemos hacer de la altura que nosotros queramos. Es muy útil para hacer estrellas o cualquier tipo de objeto 2D paramétrico. Más cosas que tiene, tiene el comando nuevo de Offset. Lo mismo, este es para dos dimensiones. Vamos a ponerlo aquí con la regla. Y el comando de Offset lo que nos permite es agrandar o achicar piezas. Así por ejemplo, imaginaos que tenemos esta pieza, pues le voy a poner un Offset, le aplico el comando Offset de 1 y lo que me hace es que me lo recrece. Le voy a dar al F6 para que se vea que esto es solo en dos dimensiones. Lo que me hace es que por todos los lados me crece un milímetro. Y esto es muy útil para crear piezas que tengan una cierta tolerancia y hacemos una tolerancia paramétrica o para crear piezas que encajen dentro de otras piezas. Podemos meter también un Offset negativo y aquí el crecimiento es hacia el interior. Hace que la pieza, pues se me pequeñezca un milímetro por cada lado, por cada zona del perímetro. Ya tiene más cosas, pero la última que os quería enseñar es el comando Surface. Que este lo que me permite es coger una imagen en 2D. En este caso he cogido el logo de Obi-Wan Academy y aplicando este comando nos aparece su representación en 3D. Y lo que hace es que toma los colores de la imagen. Voy a poner aquí la parte superior para que la podáis ver. Toma los comandos de la imagen y según el color, pues le aplica una profundidad u otra. En este caso el blanco es arriba del todo y según los colores, pues va poniéndole menos profundidad. Así que si queréis hacer el logotipo con la profundidad que vosotros queráis hacia adentro o hacia afuera, simplemente cambiáis los colores de la imagen y os lo va a sacar con estas distintas profundidades. Pues echarle un vistazo al OpenSCAD. Tiene muy buena pinta y sobre todo, nunca me cansaré de repetir, el OpenSCAD es una herramienta libre, es una herramienta que pertenece a nuestro patrimonio tecnológico de la humanidad. Y lo que realmente significa esto para muchos es que lo podéis bajar gratis y lo podéis probar en multitud de sistemas operativos. Pero para mí lo más importante, el que sea libre, significa que os podéis ir a la web de OpenSCAD, os podéis ir a el repositorio donde está el OpenSCAD y tenemos disponibles las fuentes. Aquí en sources, tenéis acceso a cómo está programado el OpenSCAD, que en este caso está programado en C++. Pues tenemos acceso al código, con lo cual no solo es una herramienta que podemos utilizar, sino que si tenemos inquietudes y queremos ver cómo está programada por dentro, tenemos el código para estudiarlo. Esta es la diferencia entre una aplicación gratis y una aplicación libre. La libre nos dan el código, con lo cual lo podemos estudiar si queremos y por tanto lo podemos modificar y podemos aprender todas las tripas y cómo está hecho por dentro. Esto es todo desde Obijón Academy. Que el software libre os acompañe.